¿Cómo están? Pues esta ocasión tengo el gusto de poder charlar con Roberto Gómez Junco, a quien yo aprecio en el plano personal, pero él lo sabe y no tengo por qué negarlo, me parece hace mucho tiempo que es el mejor analista que hay en el medio del fútbol en México y tiene que ver con varias razones muy palpables, muy visibles, que es su elocuencia, que jugó este deporte y su preparación, porque Roberto es un ávido lector y es un exjugador que ha ido mucho más allá de lo que se prepara el 99.9%. Robert, me afecto y gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Ya sabes que el afecto y el aprecio son recíprocos. Pues vamos a hablar de todo, Robert, un poco de todo y siempre buscando salirnos de la cancha porque la gente está un poco saturada de lo mismo. Yo te preguntaría por qué tu pasión por estar más allá de lo técnico-táctico, por qué comunicas si te aprovechaste, en el buen sentido de la palabra, de haber sido un futbolista y no dejas de lado los temas deportivos, pero hablas de literatura, hablas de cultura, hablas de activismo. ¿Qué te lleva a ser un exfutbolista que rompe con ese promedio de apetito cultural? Bueno, no sé qué tanto rompa, pero siempre he pensado que el fútbol, con todo lo que me gusta, con lo maravilloso que es este juego, deporte, espectáculo, negocio, con lo que significa como fenómeno social, no puede ni debe quedarse ahí. O sea, a mí gran parte de lo que me gusta del fútbol es que me sirve para entender otras cosas que suceden en ámbitos más importantes. Si nada más me quedo en el fútbol, creo que no me estoy quedando en nada. Hay cosas que suceden en el fútbol, que suceden en otras partes, en otros lados, que te sirven para entender mejor el mundo en el que vives. Entonces, más que un empeño en ver así el fútbol, creo que naturalmente se ha dado en mi caso. Disfrutas del juego dentro y fuera de la cancha, disfrutas viéndolo, pero disfrutas más en la medida de que entiendes que a partir de ahí se pueden aplicar muchas otras cosas en ámbitos más importantes. Por ejemplo, cuando empiezas a descubrir que tienes pasión por el fútbol, cuando eres joven y cuando vas a meterte a este negocio, yo supongo que ves claramente las diferencias con el 99.9% de los futbolistas de tu generación y de ahora, completamente, digamos, mundanos, ¿no? Y completamente seducidos por el efecto del aquí y el ahora, el fútbol. Había otro tipo de formación cultural en tu familia en relación al resto, a la mayoría. Pues no sé si lo veía o lo sentía, lo percibía de alguna forma, ¿no? El fútbol es tan padre, sobre todo jugarlo, que sí, mucho se queda nada más en eso. Estás tan feliz dentro de la cancha que crees que todo el mundo está en esa cancha y nada más lo está durante 90 minutos, o debe estarlo, ¿no? Yo te diría que con todo lo que yo disfrutaba del fútbol, por ejemplo, leer, para mí, sobre todo en mi etapa de jugador, fue una necesidad, más que por el deseo de decir quiero aprender más cosas, era como un refugio, las concentraciones, las convivencias en el fútbol son mucho más difíciles de lo que la gente cree. A mí me costaba mucho esa convivencia. Todas las semanas dormir de compañeros de cuarto con determinados jugadores, desayunar, comer y cenar con ellos, a veces tomar el autobús y hacer largos viajes con todo el ambiente que implica el fútbol a ese nivel, para mí la lectura se convirtió en un refugio indispensable. Yo lo he dicho, y no me da vergüenza decirlo, que incluso a veces yo hacía como que leía, para aislarme un poco, porque yo disfrutaba del juego, pero no tanto de todo lo que lo rodeaba, de todo lo que había que hacer diariamente, de lo que había que hacer en cada semana para poder jugar el sábado. En ese momento la lectura es más un refugio, aunque yo leía desde antes, siempre me gustó leer. Me encanta la lectura, últimamente ya es como terapéutica, o sea, yo necesito leer para dormir mejor. Pero cuando jugador, sí se convirtió en un refugio indispensable y después en una necesidad. Lo fui disfrutando tanto que cada vez quería leer más. Yo desde los 17 años siempre tengo un libro de cabecero, o sea, yo acabo un libro y en ese momento inicio otro. No hay un día del año en que no te diga que estoy leyendo. Estoy siempre con un libro a la mano, a veces releyendo libros que me han gustado. Yo creo que eso naturalmente, el gusto por la lectura, te abre el panorama, te ayuda a ver mejor otras cosas. Te das cuenta leyendo, pues que el fútbol es padrísimo, pero no lo es todo. Y después quizá si vayas notando la diferencia con quienes nada más se quedan con el fútbol. Pero en tu casa se leía mucho, si es una imitación de tus padres. Sí, sí, sí. Mis papás leían mucho, mi mamá murió muy joven, pero sí leía mucho, sí. El hábito de la lectura yo creo que fue inculcado por ellos, en tiempos muy distintos, en tiempos en que la gente leía más, o determinados sectores leían más. Sí, sí tiene que ver con asuntos familiares, un bisabuelo poeta muy destacado en su momento y en su lugar, muy destacado en Monterrey a principios del siglo anterior, en la familia tradicionalmente, del lado de mi papá sobre todo, existía a muy elevado nivel el gusto por el bien hablar, y también a veces el afán de corregir al que se equivocaba, en alguna palabra, o sea, así como que ibas, creo que inevitablemente progresando. Pues traes una cultura general que contrastaba, en ese momento, 70, 80, con la mayoría, era difícil para ti tratar con seres humanos que se dedicaban a lo mismo, pero que pues el 90% de sus esfuerzos mentales quizás estaban en alburear, en cotorrear, en... Que también te sirve ir aprendiendo de todo, sí. Sí, sí, sí. Pero te desespera un poco, ¿no? Claro, pero entiendes que... O quizás eso también... Eso quizás lo vas entendiendo más tarde, ¿no? Porque a mí sí, en algunas ocasiones me costaba, en algunas ocasiones yo sufría, sufría ese... Gozaba en la cancha, pero sufría todo lo anterior, ¿no? Después vas entendiendo que tú puedes sacarle a cada persona provecho en distintos ámbitos. Yo puedo platicar muy a gusto con gente que nada más habla de fútbol, pero si yo quiero hablar de otras cosas, sé que a esa persona no la voy a buscar, o sé cuando estoy con esa persona que me atengo a que solo se va a hablar de fútbol, o con otras que disfruto porque sé que se va a hablar de todo menos de fútbol, ¿no? Como que vas entendiendo a aceptar a cada persona con todo lo bueno y lo malo que tenga, con los intereses que puedes compartir y entendiendo que hay otras cosas en las que no puedes compartir nada con esa persona. ¿Cuántos años estuviste en primera división? Trece años, trece años como futbolista. ¿Y coincide con tu matrimonio? La mitad, yo empiezo a jugar soltero, yo empiezo en el 76 y me caso en el 83. Siete años soltero, seis años casado, sí. O sea que también tuviste un primer tiempo sin compromiso y el segundo tiempo ya con Maru y con hijos ya. Al año de que nos casamos en el 84, fui padre en abril del 84, nació Roberto Rodrigo un año, diez meses después. Sí, lo que pasa es que cuando empiezo a jugar o muy poco después de que empiezo, quizá al año, sí, al año de empezar a jugar, yo empiezo en el 76 acá en México, en Atlético Español. Y cuando me voy a Monterrey en 77, porque Atlético me pone transferible y estaba la oportunidad, la opción con los Tigres en el 77, ahí conozco a la que ahora es mi esposa. Entonces yo te diría que desde ahí, desde el 77, pues ya hay más allá de lo que firmes o dejes de firmar, un compromiso implícito, recíproco, que felizmente hemos establecido. Entonces, aunque mi primera etapa como futbolista es como soltero, pues ya estaba atravesada la relación de pareja. Y entonces, ¿se mete la pierna distinto como soltero que como casado y como padre? Tiene ventajas y desventajas, sí. Y yo te diría, ahí yo no me atrevería a decir qué jugador rinde más si el soltero o el casado, porque he visto casos distintos. El casado que después con los niños y con todo lo que implica y el compromiso, porque tú sabes que eres antes y después de ser padre. El ser padre marca en tu vida un punto importantísimo. Entonces hay quienes al casarse les pesa todo eso, todo lo que rodea al compromiso del esposo y del padre de familia y bajan su rendimiento. Pero otros que como solteros llevaban una vida muy dispersa, que al casarse se asientan y rinden más. Quizás sean más estos casos, ¿no? Los de jugadores que al casarse elevan el rendimiento. Oye, Roberto, y el dinero que se ganaba en ese momento era un dinero equiparable al que podía tener un abogado o un egresado del TEC en ingeniería. ¿Pagaba proporcionalmente más o menos el fútbol? Pagaba más. Yo creo que desde entonces el futbolista que destacaba sí ganaba por encima de un buen abogado, un buen doctor, un buen lo que sea, ¿no? Pero no con las medidas actuales. Por supuesto, eso se ha ido disparando, ¿no? En aquel tiempo un futbolista podía ganar muy bien como para decir, con esto que estoy ganando puedo vivir dos años sin trabajar, ¿no? Puedo retirarme y estar dos años o tres años o cinco años, muy a gusto, depende de lo bien que te administres. Ahora hay futbolistas que con lo que ganan aseguran el futuro de sus nietos, ¿no? ¿Tienes fama, tuviste fama de ser muy intenso, muy comprometido? ¿Sigues siendo en todo lo que haces, no? Alguien que pone los cinco sentidos y que va al límite. O sea, eres una gente que salía con la pelota, pero eras un jugador fuerte. No es un jugador que se arrugaba en ninguna situación. Ah, no, no, no. Desde entonces digo, sí, espero nunca arrugarme, ¿verdad? No me arrugaba en la cancha ni creo que fuera de ella tampoco. Pero no, no era mi principal virtud el ser de choque, de fuerza, aunque la tenía. Creo que sabía jugar con la pelota. Yo creo que mucho de lo que te he contado aquí me afectó como futbolista. O sea, el hecho de que para mí el fútbol siempre ha sido muy importante, pero nunca lo acepté, ni siquiera como jugador, como no lo acepto ahora, como algo preponderante en mi vida, como lo más importante, como el todo, hizo quizá que yo no rindiera como pude haber rendido. O sea, yo sí puedo decirte que todo lo que he realizado en mi vida, de acuerdo a las distintas circunstancias que vas viviendo, de acuerdo a que cuando eres joven, pues no piensas igual que a los 64 años, ¿verdad? Pero todo he tratado de hacerlo lo mejor posible. Y sin embargo, como futbolista, sí me costó, creo, entregarme plenamente. O sea, darle al fútbol tal preferencia, como yo veía que sí se la daban otros, a veces en detrimento de la familia o en detrimento de otras cosas. Como para mí el fútbol era una parte muy importante, pero no la única, creo que no me entregué como debía. O sea, yo no era muy bueno para entrenar, me costaba el entrenamiento, era para mí un sacrificio cada día de entrenamiento. Yo veía que otros lo gozaban o naturalmente les salía muy bien. Para mí era un requisito indispensable para poder jugar, pero ningún entrenamiento yo lo disfrutaba. Yo no disfrutaba corriendo como loco durante horas o haciendo 400 o 600 abdominales. Lo hacía como un sacrificio inevitable para irme ganando un puesto. Y entiendo que fue un error mío como futbolista. O no, simplemente. Yo ahora hay jugadores en los que veo, si tú te entregas a plenitud, sí, sí, como que pagas ese precio. Ya terminas de jugar y dices, pude haber hecho más y mejores cosas como futbolista si le hubiera dedicado más tiempo y más empeño a los entrenamientos particularmente y a todo lo que rodea al fútbol. Me suenas mucho a Vela. No, bueno, ahí sí. Ya quisiera yo haber tenido esas condiciones. No, no, no. Pero... No, no lo sé, no lo sé. No conozco bien el caso de Vela. Él ha dicho que el fútbol es su modo de trabajar, que le invierte. No, no, pero para jugar el fútbol al nivel que lo juega Vela, tiene que haber una entrega indeclinable diaria. Yo te aseguro que Vela entrena muy bien. Lo que ha dicho él es que después, como espectador, pues prefiere irse a ver el básquet, que seguir viendo fútbol, lo cual a mí me parece completamente válido, legítimo. Pero yo no creo que a Vela le cueste entrenar. No puede un jugador mantenerse a tales niveles durante tanto tiempo si no se entreguen los entrenamientos, además de las facultades que cada quien tenga. Cuando te llaman a la Selección Nacional, ¿qué se siente ponerte la camiseta de la Selección Nacional? Sí, sí, es algo especial. Yo jugué tres partidos nada más con Selección Mexicana. En ese momento sí, porque es como que un objetivo que te planteas desde el principio, pero era una etapa muy distinta a la actual. Yo siento que ahí, por cierto, César Luis Menotti estableció un antes y un después, una especie de parteaguas. Cuando él viene con la Selección y la dirige, con todo lo cuestionable que pudo hacer, que pudo ser su gestión así dentro de la cancha, lo que se pudo equivocar, y con resultados creo que más o menos, sí creo que le dio al estatus de seleccionado otra dimensión. Porque venía de Argentina, el argentino es el futbolista del continente americano que más orgulloso se siente por vestir su playera, y eso lo ha sentido siempre el argentino. En mi época de seleccionado, era sí un orgullo, pero también un sacrificio. Llegábamos al centro de capacitación, era muy modesto, era una especie de monasterio en el que tú te desaparecías tres días de la semana en aras de jugar un partido con la Selección o empezar algún proceso de trabajo, y eso a mí me costaba mucho. Volvemos a lo mismo, porque para mí el fútbol no era lo único. Yo decía, sí, qué padre ser seleccionado, pero entre los tres días que estoy aquí y después me encierran para ir a jugar allá, pues a qué horas vivo y a qué horas disfruto de otras cosas. Hago mal en decirlo, pero después de tres convocatorias y de jugar tres partidos, cuando en la siguiente no aparezco, para mí representa casi un alivio, y entiendo que yo estaba mal a mis 24, 25 años, pero también entiendo que el estatus de seleccionado no era entonces lo que es ahora, lo que un poco empezó a ser a partir de César Luis Menotti. Ahora el seleccionado sí adquiere otra dimensión, aunque siga, bueno, quizá ahora se haga más que antes el malbaratar la playera. A mí nunca me ha gustado que en cada proceso pasen por la selección 60 o 70 jugadores, cuando creo que no hay más de 30 de ese nivel. Fíjate qué historia, porque uno va entendiendo lo subgéneris que ha sido el andar de Roberto Gómez Junco por las canchas del fútbol y lo que le ha permitido hacer este tipo de reflexiones que son las que creo que tienen cautivo a tu mercado, porque tienes un target muy identificado en los medios impresos, en las redes sociales, que deberías de aprovechar más. ¿Te retiras, Roberto? ¿Estabas preparado para retirarte? Entiendo que sí. No, no, no. Pues es que si no estabas, digamos que, ¿cómo fue el retiro? Bueno, estaba ya resignado a retirarme, porque antes de retirarme hay dos años de franco declive, de arrastrar la cobija, de ya no tener ni la potencia, ni la velocidad, que siempre fue poca en mi caso. Yo siempre fui lento. Pues como si no la trabajaba, pues ¿cómo? Exactamente. No, pero sí, no era rápido yo, pero lo suplía quizá con otras cosas, pero después ya me costaba mantener el peso adecuado, ya no sentía la misma potencia, no sentía el mismo gusto por jugar, por lo mismo me costaba más ganarme un puesto como titular, entonces viene el declive, ¿no? Prematuro, que tiene que ver con esa falta de empeño en lo que yo hacía, porque yo me retiro 32 años. Pero aún así, cuando tú sigues jugando y dices, a ver qué equipo ahí, sigo jugando y sigo disfrutando lo que todavía me parece disfrutable, cuando de repente te dicen aquí no sigues y se cierra esta puerta y esta otra y te das cuenta que ya no hay en dónde jugar, sí se te viene el mundo encima. Y ahí te diste cuenta que estabas casado, ¿no? Porque era bien fácil llevar un matrimonio en el que... No, casado, me di cuenta desde antes de que me casé. Pero a ver, no te ibas a la concentración y estabas por un fin de semana, es bien fácil regresar con un matrimonio joven y tener la ilusión de muchas cosas, pero ya cuando te alcanza la rutina, pues ahí ya estás casado en realidad, ¿no? Cuando ya estás todos los días. Bueno, sí, 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 pero yo estaba, yo casado estuve, estoy casado desde el 83 y todavía jugué del 83 al 88. Esos cinco años que juego estando casado, sí me sentía yo, sí sentía la vida de la casa. Sí, pero cada 15 días no estabas. Cada semana un día, pero nosotros seis sí. Y además con mucho tiempo disponible, el futbolista va y entrena dos horas, pero todo el tiempo restante yo lo tenía libre, o sea, yo eso se lo agradezco también al fútbol, porque eso me permitió una convivencia, particularmente con mis hijos desde que nacieron, que sé que es invaluable, ¿no? Desde que nacieron hasta ahorita, hasta la fecha. Claro, dejas de jugar y entonces sí ya llegas de lleno a esa vida de padre, de esposo. Algo que a mí me duró será cinco o seis meses, porque muy pronto empiezo a participar en los medios y muy pronto vuelve a darse esta dinámica de viajar una vez a la semana y por lo tanto darle a la señora el descanso que le ungía, ¿no? El descanso necesario y adecuado para que los matrimonios respiren, vengan y respiren. Entonces luego, luego... Sí, sí, sí. Eso creo que ha funcionado muy bien. Nada más ha habido cuatro o cinco meses en los que yo no he tenido que viajar semanalmente o quizá un año, no sé. En lo que yo dejo de jugar y empiezo a pensar qué voy a hacer. Además haces cuentas alegres con lo que más o menos gané. Puedo estar dos o tres años viendo a ver qué pasa. Después me di cuenta que no pude haber estado ni seis meses, ¿no? Pero muy pronto entré en esta actividad que fui disfrutando cada vez más. Me vas a platicar cómo se da el acercamiento con José Ramón y luego, supongo que te retiras a los 32, fíjate, y a los 34, 35 empiezas a ver que los de tu generación seguramente ya no tienen ni un clavo en la bolsa. Mucha gente que lo perdió todo, ¿no? Por lo mismo, o sea, poca preparación para... Sí, es la mayoría. Afortunadamente no todos, pero sí. La mayoría de los jugadores que yo sabía que ganaban lo mismo o más que yo, tres o cuatro años después ya no lo notas. Pero los medías con el carro último Modena, con las cosas locas, ¿no? Eso no ha cambiado. No. ¿No? De lo que percibo, no. No ha cambiado. El primer dinero es para comprar el coche que más apantalla a la gente. O para la casota. Entre futbolistas. Desgraciadamente. La casota de la jefecita que la sacas de Catepec y le pones la casa en las lomas. Bueno, todavía eso me parece mejor, una casa para la jefecita. A lo mejor en Catepec o cerca de Catepec, pero el romper, ¿no? Sí, sí, sí. El despilfarrar, el de repente descubrir un mundo que no sabían que existía y no saber desenvolverse en él. Porque yo sí puedo decir que Roberto es republicano totalmente, en toda la extensión de la palabra. ¿Qué significa eso? Roberto. Y yo soy como él un poco. En eso, porque allá para Estados Unidos soy más demócrata, nomás para que sepas, pero sí, en lo demás sí te entiendo. O sea, nunca, nunca verán a Roberto con un reloj de, no sé, del valor que sea. No, con ninguno. Porque no tiene sentido. No. No tiene sentido comprar nada que no se requiera, ¿no? O sea, eres una gente muy consciente sobre el valor de las cosas y digamos que tu cosmovisión te permite ser mucho más espiritual y mucho más cultural. No sé si tanto, sí, pero lo material no me parece nada importante. ¿Cómo conoces a José Ramón? Ya, lo conoces, él narra, él, lo conoces, desde jugador me tocó conocerlo, sí, él como cometería, esto como jugador. Él te invita, él te llama. Yo, a los seis meses que dejo de jugar, decido que siempre me ha gustado leer y por lo tanto escribir, porque más o menos puedes ir mejorando en lo que escribes entre más leas, ¿no? Y yo veía, o sea, había de excompañeros que escribían sobre fútbol en algunos medios, ¿no? Y yo decía, bueno, si este cuate escribe, pues yo creo que yo también. Entonces yo preparo cuatro o cinco artículos, los presento ahí al periódico después de cuatro meses de no saber qué hacer, porque además de que tengas un ingreso o no, sí como que existencialmente el golpe es muy fuerte y no lo entienden todavía los futbolistas. Es 88, ¿verdad? En el 88. En el 88. En mayo de 88. Y empiezo a trabajar en televisión del 88. Yo mayo de 88 juego mi último partido, pero sé que ya no voy a jugar profesionalmente, a lo mejor en agosto, septiembre, cuando ya para el siguiente torneo eran temporadas largas, cuando para la siguiente temporada ya no hubo opción que a mí me interesara, Era ya de plano renunciar a ciertas cosas para seguir jugando donde fuera, algo a lo que yo no estaba dispuesto tampoco. Entonces, si hay un golpe anímico muy fuerte, no es nada más dónde está la lana para seguir funcionando, sino qué voy a hacer de mi vida si yo como futbolista lo tenía todo, porque el futbolista vive en una isla maravillosa, al futbolista le resuelven todo, muchas veces no saben lo que implica ir a hacer un trámite para sacar un pasaporte, una visa, e incluso los que van al banco y los dejan pasar, usted pásele cuando más o menos lo conocen. Deja de jugar y se da cuenta ya tardíamente que todo eso lo hacía la gente porque lo veía como futbolista, no porque lo apreciara en sí mismo, no porque apreciara a la persona y dice, este cuate que antes, ahora ni me saluda, claro, porque ya no le interesas, porque el futbol sí es ingrato en ese sentido. Al futbol como negocio le sirves mientras juegas o mientras haces algo, mientras desempeñas un rol importante. Dejas de jugar, qué padre, te puedo hacer tu homenaje, pero qué sea de tu vida después de jugador me da exactamente lo mismo y hay jugadores que no entienden eso. Entonces, si hay un golpe anímico importante y para mí en ese proceso de cuatro o cinco meses de repente decido que me gusta escribir, llevo, presento algunas cosas en el periódico El Norte, ahí en Monterrey, además de familiares lejanos, pero que yo sabía quiénes eran y que conocía y un mes después de que dejo esos escritos me invitan a empezar a escribir en el periódico El Norte, enero de 89, hace un poco más de 31 años. A partir de ahí empieza esto de mi gusto como aspirante a periodista de futbol. Bueno, primero Rafa Puente al que le agradezco me invita a un programa que él hacía desde aquí, desde México con Gerardo Peña, gran narrador en su momento, Gerardo Peña y yo participaba telefónicamente en su programa. Si mal no recuerdo, debate deportivo, estoy hablando por ahí del 90, 91. No sé si escuchando ese programa o sabiendo que yo escribía en periódico El Norte que desde siempre fue muy fuerte en Monterrey, José Ramón me invita primero a algunos programas y después ya a participar con más frecuencia. ¿Qué valor le va a dar la historia de la crónica deportiva a José Ramón Fernández? Porque si tú llegaste en el 89, Deporte V es del 76. Yo creo que 7374-76. Yo veía Deporte V, me parecía muy buen programa desde que estaban José Ramón y Raúl. Y Raúl. Me gustaba ese programa porque había un balance ahí para mí muy sano, ¿no? Con estilos distintos que eran complementarios. Ese fue un magnífico programa durante mucho tiempo en otra televisión, en otros tiempos, ¿no? Cuando Ymevisión, a mí de hecho mi llegada a Ymevisión me toca ya en proceso de ser TV Azteca. Estoy hablando a finales del 92 o mediados del 93, un poco antes de la Copa del Mundo del 94, cuando pasa de ser Ymevisión a TV Azteca. Aquella época de José Ramón con Raúl Urbañanos de Ymevisión era, bueno, enfrentarse al aparato de Televisa que era mucho más fuerte que ahora. Era otra cosa porque era predominante, hegemónico, hacía y deshacía a su antojo dentro y fuera del fútbol quizá, pero nosotros lo veíamos muy claro en el fútbol. Decidía todo en el fútbol. ¿Seguirá decidiendo lo fundamental? Sí, claro, sé que sigue habiendo una fuerte injerencia. Ahora, ahora con las dos televisoras caminando de la mano, ahora, bueno, desde hace buen rato, pero en aquella época era Televisa, Televisa con todo lo que eso representaba. Creo que el gran mérito de José Ramón en su momento porque él crea ese espacio en Ymevisión fue pelearle a ese, pelearle con mucho menos herramientas porque Televisa era el 98%, a lo mejor Ymevisión un 2%, pero no en deportes. Después José Ramón colaboró para que en deportes la repartición del pastel televisivo fuera muy distinto como lo ha sido desde entonces. Entonces, ese es el, creo que el gran mérito de José Ramón que en su momento se opuso a un poder abrumador, hegemónico, extraordinario que establecía Televisa en el fútbol y ahí estamos hablando de eso de 73, 74, o sea, estamos hablando de que van a ser 50 años de eso, 47, 46 años. después se va modificando todo, sale Raúl Orbañanos, de hecho yo llego a TV Azteca, bueno, en esa transición de Inmivisión y TV Azteca, bueno, llego a Deporte B cuando después de estar, creo, si mal no recuerdo, se va a Orbañanos y mucho tiempo están José Ramón y Carlos Albert juntos y de repente deciden ahí que de 2 va a pasar a 4, ahí empezó también otra etapa, bueno, que tú has vivido perfectamente, antes era mucho de que con 2 tenías, luego subió a 4, ahora hay programas en que se pueden sentar 6, ¿verdad? José Ramón Albert y nos invitan a Francisco, Javier González y a mí, debutamos juntos, vamos a decir, en Deporte B, Francisco ya tenía tiempo ahí en TV Azteca, pero no participando en Deporte B, se convierte en un programa de 4, es una etapa que disfruté muchísimo yo, yo te diría que de la etapa que yo viví en TV Azteca, esa fue la que más disfruté, se transmitía a Monterrey Tigres y yo como vivía allá pues eso me facilitaba, hacía que yo nada más tuviera que viajar a México para el programa de Deporte B y un poquito después de eso es cuando TV Azteca para mí comete el error de meterse también en el fútbol, con todo lo que eso ha implicado, con todas las ventajas que tendrá, por supuesto, tengo un voto en la federación, ya puedo hablar, sí, pero renunciando a todo lo demás, a lo que te permitía pelearle al poderoso porque no tenías los intereses de ese poderoso, o sea, pelearle con una autoridad moral para mí mucho más fuerte, ahí empiezan a cambiar las cosas, eso incide en mi salida años después de TV Azteca, llega un momento en que yo en TV Azteca siento que ya están haciendo las cosas como Televisa había dejado de hacerlas, y a ti te toca esa etapa distinta en Televisa, te toca esa renovación, ese sacudir muchas cosas, a mí ya me parecía más válido lo que se hacía en Televisa para efectos de deportes, particularmente para efectos del fútbol, que lo que estaba haciendo TV Azteca desde que se metió, desde que se involucró y cuyo involucramiento fue siendo cada vez más grande, cada vez mayor, hasta el grado actual en que sí creo que ambas televisoras hacen y deshacen o deciden lo fundamental de común acuerdo. Roberto, vamos a hablar, siempre se te busca a ti para que definas un poco más allá de cómo funciona la estructura de la federación y sabemos quiénes deciden y cómo lo deciden y quiénes invierten y quiénes no invierten, la gente se pregunta muchísimo por qué el talento del mexicano que decide involucrarse con el fútbol no alcanza en un país, sé que no es proporcional porque Uruguay es un país muy chiquito de tres millones y medio de habitantes y tiene una gran selección pero habiendo los niveles de inversión y de pasión y de estructura que tiene el fútbol mexicano ¿por qué estamos siempre pichicateando con el maldito quinto partido en lugar de tener una serie de generaciones que empujen unas a las otras y que estemos a la altura de lo que merece el talento del jugador mexicano? Quiere decir que es el sistema el que arrastra el que es el astre? Qué difícil o sea ahí tocas el punto quizá medular del por qué el fútbol mexicano no avanza como debería avanzado a pesar de los pesares creo que el fútbol en México se juega cada vez mejor que es mejor el fútbol mexicano actual que el de hace 30 años y mejor el nivel de las selecciones actuales que las de hace 30 o 40 años aunque sí se haya caído se haya llegado a lo mismo durante tantos mundiales aunque en todos ellos también se haya pasado del primer grupo que tampoco es del grupo inicial que tampoco es cualquier cosa es un asunto complicadísimo y ahí yo me puedo equivocar pero yo sí siento que hay factores que no se toman en cuenta pero que tienen una incidencia muy clara factores de raza de alimentación de cultura deportiva primero desde que el futbolista se forma este sistema contaminado y con tantos errores y tantos intereses involucrados que creo que podría manejar mucho mejor al producto fútbol pero de cualquier forma lo recibe ya con un proceso ese producto no lo toma desde el inicio tendríamos que remitirnos al nivel del fútbol amateur cuál es el nivel del fútbol amateur en México hablas de Uruguay como una gran excepción siendo un país de tres y pico millones y cómo saca tantos futbolistas podría asegurar y no me quiero meter en temas que no domine pero podría asegurar que el uruguayo niño común y corriente promedio come mejor que el mexicano además de que para ellos no hay más que el fútbol como para los argentinos es jugar en la calle jugar en la playa en el caso de los brasileños jugar en donde sea además de eso sí creo que estamos hablando de niños mejor alimentados que desde el nivel amateur encuentran un nivel de competencia mayor y que llegan a primera división además de llegar antes que los mexicanos llegan en mejores condiciones y si después a esos niños mal alimentados mexicanos que de todo modo la fueron librando y te digo cuestiones de raza también porque porque la raza negra por ejemplo tiene un ingrediente ineludible o sea los brasileños son lo que son por esa mezcla de razas y ves la potencia en el arranque y el dominio de los cambios de ritmo y la velocidad y muchas otras cosas claro me puedes decir que Messi no tiene todo eso claro todo eso se le suma se le añade a las cualidades ya intrínsecas del futbolista bueno esos niños no muy bien alimentados de México que a pesar de eso se van forjando como futbolistas después llegan a un sistema de cosas que creo que no los aprovecha adecuadamente a un negocio del fútbol en el que se ha menospreciado tradicionalmente y cada vez más el trabajo de formación de futbolistas el trabajo de fuerzas básicas porque es más fácil ya que proliferaron naturalizados y extranjeros es más fácil traerte aquel sudamericano a veces desgraciadamente con lana ilícita de por medio que se reparten eso es más fácil que sembrar el trabajo en fuerzas básicas porque quizá los frutos los vea alguien más cinco años después y hablaste de Messi de Maradona o de Pelé que además son naturales bueno que Pelé si era un atleta por cierto Messi y Maradona serían casos extraordinarios porque no los ves como atletas ni mucho menos Pelé en su época si era físicamente un adelantado además de los futbolistas pero fíjate tocas un tema muy interesante porque luego la gente confunde el hecho de que no apreciamos el talento que tiene el jugador que hay demasiado malinchismo pero por el otro lado una sobrevaloración como que es muy complicada la línea hoy en día pasa en México llega un jugador y lo primero que pregunta el entrenador o el presidente del club es si no mide más de unos 70 ya tenemos un problema de selección del talento hablemos del Chucky Lozano porque recientemente yo puse un tweet que fue un poco polémico y yo decía sostengo que no es la mejor idea Italia porque sabemos perfectamente que es un futbol cuyo ADN tiene físicamente más competido pero la parte defensiva es decir si superas a uno ya está el relevo y si superas a ese primer jugador luego necesitas tener una capacidad de aceleración luego la gente confunde fuerza con potencia y los términos que se interrelacionan pero no es lo mismo yo he visto que el Chucky Lozano por ejemplo por pura habilidad en un pique corto con la pelota se quita al defensor pero luego cuando tiene que recorrer un tramo más largo cuando tiene que acelerar ese mismo defensor ya se recuperó y llega a superarle cuando intenta en una segunda instancia sacar el centro a mi me parece que Lozano no ha sido trabajado con las ciencias aplicadas al deporte no para que sea más fuerte porque creo que la masa muscular es muy relativa porque puedes perder reacción pero no veo ese trabajo que de pronto si realizó Hugo Sánchez que se quedaba después y te lo da la propia estructura de Lápoles pero creo que él no está consciente de eso lo ves así ah si bueno si lo comparas con Hugo Sánchez si ahí es muy clara la diferencia Hugo Sánchez se quedaba después de cada entrenamiento él solo a aventarse sus chilenas y los veíamos a mi me tocaba verlo porque entrenaba yo con Atlético Español en el centro de capacitación entrenamientos y entrenaba la olímpica y en otra cancha empezábamos juntos terminábamos más o menos juntos el entrenamiento nos íbamos a bañar salíamos y yo veía todavía a Hugo Sánchez con un portero dos porteros y alguien que les entrara practicando las chilenas y hasta nos burlábamos decíamos oye ya ya entrenaste vete a tu casa ya descansa después se convirtió en el mejor ejecutor de las chilenas yo creo que el automatizar los movimientos hace que se vuelva mucho menos riesgoso el margen de error cuando te puede faltar mentalidad o te puede faltar y si hablas de mentalidad bueno Hugo fue excepcional en ese sentido yo no creo que pueda ser tan simplista la cosa como para decir menos de unos 70 no vengas o pesas menos no vengas a Messi lo hubieran rechazado muchos equipos con esos criterios pero aunque no sea tan simplista la cosa lo que sí puedes es establecer las bases para que tus jugadores sean cada vez más fuertes más altos más porque sí tienes cierta ventaja para mí Messi es el mejor jugador en la historia del fútbol y ahí entiendo que hay de gusto para mí es el mejor de los que yo he visto y físicamente no das no das mucho por él eso sí lo entiendo es un caso excepcional pero en general si México juega contra Alemania por supuesto que hay una ventaja si los de enfrente pesan en promedio 3 kilos más y miden en promedio 3 centímetros más en general va a haber una ventaja les puedes ganar jugándoles muy bien como se les ganó hace poco pero de 10 te van a ganar 9 en gran parte porque ya tienen esa esa ligera ventaja física e incluso Messi con sus características extraordinarias puede funcionar muy bien en un Barcelona que no puede decir que sea un equipo frágil porque está atrás Piqué o está adelante Luis Suárez y están los jugadores voluminosos que le dan también más empaque al funcionamiento de cualquier equipo o sea en general yo sí creo que en México tendrían que pensar desde que se forme el futbolista desde niño en atacar esos asuntos en conseguir jugadores que como atletas tengan más argumentos dice Michel que cree que hay un problema de mentalidad que el jugador mexicano no se la cree y eso ¿cómo se trabaja Roberto? ¿cómo se cura? yo creo que ha crecido mucho en ese sentido el futbol mexicano se la creen más que antes ya no existen esos los famosos ratones verdes a los que les tiemblan las piernas al acercarse al área de los rivales ahora ves jugadores con personalidad como Lozano como Carlos Vela bueno lo que Javier Hernández ha hecho en el fútbol de Europa o hizo en su momento me parece extraordinario considerando que no es el jugador mejor dotado técnicamente de los últimos tiempos en el fútbol mexicano y sin embargo logró más que la mayoría la mentalidad de Cuauhtémoc Blanco no le puedes achacar nada tanta mentalidad que hasta de gobernador terminó increíblemente y de alcalde bueno eso ya porque aprovechó otros problemas lacerantes en este en este país pero como jugador no podías decir tiene más mentalidad quien en el mundo que nadie o sea estaba al nivel de cualquiera si creo que ha crecido pero para que realmente tu mentalidad pueda compararse con el de las grandes potencias pues creo que tienes que ganar eso que las grandes potencias se han ganado y el fútbol mexicano no o sea en la medida que entres a ese círculo virtuoso de decir créetela pero después de creértela gana algo porque si te la crees pero sigues sin ganar sin ganar sin ganar pues ya no te la crees igual entonces si creo que es que es un círculo virtuoso que ha faltado y que veo más difícil que se genere con las condiciones actuales con el fútbol mexicano cada vez más alejado de Sudamérica o sea de lo que implicaba Libertadores Copa América con amistosos ya más restringidos como los europeos ya tienen sus propios sus propios partidos en aras también de incrementar el negocio del fútbol pues cada vez el margen de maniobra se reduce yo veo un fútbol mexicano en este momento lastimosamente capaz de ser juzgado a cabalidad nada más cada cuatro años antes se va a vivir engañado donde esté el fútbol mexicano no sabemos hasta que venga el mundial ahora el tope va a ser cada cuatro años cuando antes claro era el momento culminante pero en el proceso en el trayecto podías ir midiendo en donde estaba parado y la Copa América y la Libertadores incluso aunque había muchos extranjeros yo sostengo que sí y que no van a pasar más de tres años para que el campeón de la CONCACAF sea el equipo de la MLS la selección de Estados Unidos no vive un buen momento la selección de Estados Unidos esta generación algo pasó pero nada más por el tema de el sistema orden, estructura inversión aunque no están priorizando mucho el surgimiento de jóvenes en la MLS está llegando mucho extranjero da la impresión de que nuestra liga queridísima va a ser superada por la MLS desde mi punto de vista y quizá la selección aunque más tardíamente compartes esa sí, yo la veo ya al nivel de hecho ha estado cerca de ganar la la CONCACAF famosa varias veces si los calendarios estuvieran empatados yo creo que ya ya tendríamos campeones de la MLS la CONCACAF sí, por supuesto porque ha seguido se han seguido imponiendo los equipos mexicanos pero siempre ves que se imponen al límite o sea, las chivas que ganan la CONCACAF no la ganan mostrando una franca superioridad con respecto a los adversarios para nada ni en semifinales ni en finales sí, creo que la creo que la MLS está prácticamente al nivel de la Liga MX y que para medirlas con mayor grado de confiabilidad tendrían que tener los mismos calendarios que no tienen los equipos estadounidenses juegan esas fases cruciales de CONCACAF lejos de su plenitud cuando los mexicanos sí lo están Roberto la Liga Femenil da la impresión de que todo el mundo por ser correcto políticamente dice que padre y que las animen y que le inviertan y que vaya la gente a los estadios tienen el derecho no pueden dar lo mismo porque no da el negocio lo mismo y creo que ahora están más descobijadas que nunca me parece que esta onda de al principio decir ay vamos a darle se está diluyendo te motiva el fútbol femenil yo no sabía que estuviera diluyendo yo pensé que estaba creciendo me parece muy bueno que lo jueguen las mujeres me da mucho gusto ver el progreso el fútbol femenil lo bien que juegan ahora ves el progreso muy claro y mucho más sustancial año tras año quizá porque estás hablando de algo que no existía y de repente ahí están jugando entonces esos primeros pasos como futbolistas ves que se dan muy rápido como es lógico de hecho el fútbol mexicano yo pienso que ha avanzado pero siempre los últimos escaloncitos son los más tardados y los más difíciles de subir el fútbol femenil se juega cada vez mejor me gusta bueno tengo mucho la visión por vivir allá de Monterrey en donde ha pegado durísimo o sea tú ves a las rayadas y a las jugadoras de Tigres con estadios llenos han roto récords y todavía han jugado varias finales entre ellas si lo veo creciendo pero por otro lado entiendo muy bien que se instalará o no en la medida en que se convierte en negocio porque los dirigentes no son de que vamos a ayudar a las mujeres no bien si eso no es negocio en algún momento desaparecerá ojalá fuera negocio ojalá ojalá fuera negocio si en el resto de la república se sintiera el fútbol de las mujeres como en Monterrey indudablemente lo sería ¿cómo explicarle a la gente que el fútbol mexicano no tiene ni ha tenido actos de corrupción de arreglo de partidos si los índices de corrupción en México no han cambiado o han cambiado poco sea el gobierno que sea el que esté en controles ¿crece en el fútbol mexicano? ¿crece en la honorabilidad de quienes lo manejan y lo han manejado o no? no meten las manos al fuego no, no, no para nada pero también creo que para hablar de corrupción se tendría que comprobar si probablemente la ha habido de arbitrajes vendidos o de partidos arreglados que a mí me conste y creo que para señalar algo si tienes tienes que tiene que constarte ah claro que además no dijo ni pío que puedas sospechar y que hay dirigentes que te a los que no les confiarías un peso por supuesto que los hay pero yo no me atrevo a decir aquí si veo si veo ese permanentemente ese río revuelto para que salgan ganando los pescadores eso si lo veo muy claro el manejo del fútbol mexicano en general mira más extranjeros más naturalizados vamos a cambiar esto vamos a cambiar lo otro no hay descenso págame lana y te quedas vemos que hacemos con las franquicias esto si le dejamos ascender esto no todo eso te abre el margen para esa posible corrupción y la corrupción por supuesto que es un mal lacerante endémico en nuestro país dentro y fuera del fútbol no tendrían por qué ser mucho más honorables los personajes que le entran al fútbol que los que están en el ámbito de la política y otros y el doping ¿a poco no en los 80 se han estado un churro uno que otro sí hace poco yo comentaba eso con barde por medio y con antidoping muchos títulos hubieran cambiado de mano eso no me cabe la menor duda en el antidoping yo no he creído nunca pero ahí sí no lo puedo asegurar yo no puedo asegurar que muchos futbolistas se dopen pero tampoco puedo decir que confíe en el sistema antidoping que existe actualmente porque de los casos que por ahí te enteras a veces te enteras porque no te quedó de otra te enteras porque un equipo mexicano fue y participó en otro torneo en donde los parámetros son distintos entonces ¿cómo allá salió dopado alguien que tiene tres años jugando acá sin doparse? y por otro lado porque sé me he dado cuenta que en algunos casos que por ahí brotan el primer interés de los amos de los dueños del balón es ¿cómo le hago para que no se sepa? ¿cómo tapo este asunto? no es ¿cómo lo destapo? a ver ¿de veras se dopó? vamos a ver quién más se dopa vamos a transparentar vamos a limpiar no la primera reacción es vamos a ocultar esto porque lo que no queremos es afectar el negocio no voy a destapar algo para que salgan dopados por todos lados y la gente deje de consumir este padrísimo producto que tanto nos beneficia que es el de fútbol y hay pecados de obra y de omisión yo no creo que no haya suficiente dinero como para que hagas un partido sorpresa por jornada dicen que es muy caro y lo revelan ya cuando viene la suspensión internacional cuando de arriba de otros organismos te dicen esto lo tenemos que revelar no como algo que ellos establezcan voluntariamente para hacer más creer el negocio está clarísimo roberto eres fijo o eres chairo yo sé que eres un convencido ninguno de los dos se me hace pero a mi no me gusta eso esa polarización que por supuesto que ni la haga el presidente ni los términos ni los términos simpatizo con con la cuarta transformación plenamente pero no con plenamente no así tan tan sencillo ni apoyo todo lo que haga López Obrador me parecen cuestionables algunas cosas ni critico todo si me si te puedo decir que me molesta un poco el ver últimamente a mucha gente que antes estaba muy contenta con lo que sucedía con un estado de cosas lamentable con una corrupción galopante con una cada vez mayor separación entre los ricos y los pobres con una pobreza con una miseria insultante en este país y que no desea nada y ahora están muy molestos con una con el intento de una cuarta transformación que les puede los puede obligar a perder ciertas canonjías porque si queremos que esto sea más justo si en algún momento los que más tienen o los que más tenemos algo tendríamos que sacrificar para los que nunca han tenido nada para los que no han tenido nada desde hace 600 años más allá de lo cuestionable que puedan ser algunas medidas en general creo en que hay menos corrupción o sea si creo en el intento de combatir actualmente la corrupción empezando por quien encabeza el movimiento o sea si creo que López Obrador no se ha robado dinero como se lo robaron todos los anteriores antes durante y después de estar en los mandatos creo en eso si eso me convierte en chairo para las clasificaciones oficiales de mucha gente pues está bien me da lo mismo pero no me auto no me autodenomino como tal si modificaré algunas cosas pero creo más en este intento de transformar las cosas que en todo lo que vi en mis 60 años anteriores o sea sigues dando el beneficio de la duda o sea no dejas de ver las cosas que hay que corregir no ves un progreso si ves un progreso entiendo que la gente del dinero es la que a final de cuentas marca las pautas y los rumbos y que un proyecto puede fracasar porque a la gente del dinero le afecte porque a los poderosos de siempre a la oligarquía que ha manejado este país decida que no que esto no me conviene que quiero volver a lo anterior puede suceder pero que tanto ruido te hace por ejemplo porque era parte de esa oligarquía que permanezca si no es de las cosas que yo cuestionaría si yo fuera Andrés Manuel que no para nada para nada me cambio y no se como le hace para mantener ese ritmo Bartlett no estaría en mi gabinete desde hace mucho por supuesto y así podríamos hablar de varios casos si si vaya quedan 5 años entiendo que no estás considerando en este momento hacer un corte de caja ni mucho menos no es justo pues falta y fíjate desgraciadamente te diría yo que a los 6 años no va a ser fácil tampoco ese corte de caja porque un país que está mal durante 600 años no lo compones en 20 no lo compones pero no te frustre un poco porque lo dijo o sea obviamente mucha gente no lo creyó se trataba de una estrategia pero te dijeron que el día 1 se iba a acabar la violencia ah si no claro claro si entiendo entiendo que ahí es como en el fútbol también verdad el dirigente que dice no si este jugador si me interesa pero no te van a decir abiertamente ya no sé a quién vendérselo verdad hay cosas políticamente correctas o hay o una cosa es la imagen que tienes que proyectar y otra cosa lo que en corto piensas coincido contigo en este recuerdo que no debe borrarse pronto de lo que hizo el PRI y lo que hizo el PRI pero antes espera un poco que después de un año que te pidieron el control haya más muertes que las que había antes si porque porque vienes arrastrando ese problema no empezó a morirse la gente aquí no empezó el narco ahora no empezó la crisis económica ahora vienes arrastrando muchas inercias algunas negativas y algunas seguirán seguirán marcando números cada vez cada vez peores y entiendo que una cosa es lo que debe ofrecer el candidato y otra lo que ya lo que ya ejecuta el que está en el gobierno y entiendo también que llegas a gobernar México como cuando llegas a un equipo de fútbol también llegas a un equipo y de repente dices oye esto está peor de lo que yo pensaba porque ves los manejos internos o llegas a una televisora y dices espérate yo no sabía ya que estás adentro esto no es no es como yo lo veía desde afuera este equipo tiene una problemática mayor llego con Cruz Azul y ya me di cuenta porque ya desayuné ahorita con Garcés y con Billy que la cosa está peor de lo que yo pensaba empieza a trabajar imagínate un país López Obrador que ha sido de los que yo he visto el que más conoce al país para cuando llegó a gobernarlo aún así me imagino que al llegar se da cuenta de que hay cosas que nada más sospechaba y que están peor de lo que su más pesimista pronóstico establecía aquí hay más corrupción de la que pensaba aquí hay una injerencia de los empresarios mayor de lo que pensaba aquí la pobreza está bueno eso lo fue viendo desde la candidatura es mucho peor de lo que decimos porque es muy fácil comentarle aquí con una taza de café cuando la vives más de cerca entonces yo creo que él de repente se topa con un problema mayor de lo que él suponía y que está intentando corregirlo con cosas que sí me gustaría si lo invitas a la siguiente yo me gustaría venir y preguntarle por qué Bartlett sigue en tu gabinete Bartlett que ha hecho muy buenas cosas en la última etapa pero que tiene un pasado que no está como para presumirlo y que últimamente con lo que le sacaron creas o no en su inocencia lo primero que es lo primero que tendrías que hacer es por lo pronto en el gabinete que pregona la honestidad y el combate a la corrupción no estás ya no es poner contenidos cuando uno quiera sino cuando la gente lo quiera consumir así que ojalá te animes a hacer esto porque sería padrísimo que todo el mundo pudiera ver tus contenidos en tu canal ahí te dejamos ese balón botando Javier muchas gracias que gusto verte como siempre gracias Roberto un saludo a todos gracias cambio y fuera así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas